Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a la mano tecno en un video totalmente distinto y que me agarró imprevisto, la verdad que esperaba que llegue el lunes, de hecho me habían llamado en un vivo lo mostré en las historias de instagram, que me iba a llegar, miren lo que tengo acá la caja de la placa de youtube, después de esperarla durante, bueno desde el comienzo que empecé con el canal de youtube tenía como objetivo esta placa de los 100k y está acá en mis manos estuvo toda la mañana esperando hacer este video y bueno, quiero compartirlo con ustedes lo voy a compartir en las distintas redes, en twitch, en instagram pero quería hacer un video para ustedes, para la gente de youtube que son los que, el motor de todo esto, son las personas que me hicieron que exista esto y que el sueño se concrete realmente, así que antes de abrirlo me gustaría agradecer principalmente a mi familia, si querés, vení, bueno ella es mi esposa, ella la han visto en otros videos a mi familia completa, a mi hija, a las hijas de mi señora, a todos porque me apoyaron, me ayudaron porque es muy importante tener una familia que te banque en esto, una familia que colabore a la hora de hacer porque todo el tiempo que uno destina, es tiempo que termina perdiendo de no hacer otras cosas y siempre obtuve apoyo de mi familia, así que bueno, lo primero es agradecer y en segundo lugar a ustedes que sea segundo lugar no significa que sea menos importante, sino todo lo contrario porque gracias a ustedes esto existe, si no, no hay mano tecno, no hay video, no hay nada directamente así que mil gracias a ustedes que son el motor de la mano tecno, son aquellos que pongo un video y están ahí en principio saludando, agradeciendo, mandándome cosas que la verdad que nunca esperé en mi vida que me manden agradecimientos, son chicos, son familia, son padres, son madres que me mandan mensajes que me mandan comentarios y quiero decirles eso, que los quiero mucho y que les agradezco por eso es tan importante para mí decirlo en este momento, que tengo acá un símbolo esta plaquita es un símbolo de todo ese trabajo, de todo lo que fuimos logrando como comunidad y en tercer lugar a las marcas que apoyaron a la mano tecno, desde capaz que los 2000 suscriptores habían empezado a mandar productos, que vieron el potencial de esta idea en primer lugar a Nisuta, que bancó desde el principio y ahora se sumó Imaco, se van a sumar más empresas que no quiero contar todavía, pero se van a sumar un montón de empresas que van a mandar productos que vamos a sumar mucho lo que es los análisis de los productos y quiero agradecerles a ellos porque también son una parte importante del canal, así que bueno, sin más que decirles acá tengo la navajita, vamos a ver, vamos a abrir, me estoy como medio temblando no sé porque me puse nervioso porque recordé en el momento que iba contando todo eso recordé todo lo que fue pasando, esto arrancó con videos de muy mala calidad pero con una idea y pensando, no importa que nos vean 10 personas, 20, 30, 100, yo quiero seguir haciéndolo y esto va a mejorar, que es el consejo que doy siempre sobre todo, tener un propósito y ser perseverante ante eso y si sos perseverante va a pasar esto, o sea lo que querías se cumple, está acá y antes de lo esperado, porque la verdad que yo lo veía como un objetivo a largo plazo y llegó antes de lo que esperaba, de hecho me llamaron y me dijeron el lunes voy, pero en realidad yo pensaba algo para fin de año, o sea que faltaba muchísimo, así que bueno voy a dejar de hablar, que la verdad que con estos videos me acostumbre a hablar mucho y voy a darle todo el protagonismo a este momento, vamos a ver, esto es, no mentira, ahora sacamos, a ver, a ver que viene, viene un texto, que nos dice, un papelito bastante durito, no es catimaro, muchas cosas en inglés, no, básicamente lo que te dicen es que te felicitamos porque 100.000 personas, 100.000 suscriptores es algo impresionante y bueno es un reconocimiento, a toda esa obra, a toda esa gente y todo resumido en un símbolo que es este miren lo que es, es pesadita, la verdad que yo no me imaginaba como la verdad que quiero agradecer a youtube porque fue muy rápido todo mira, presentando la mano tecno por pasar los 100.000 suscriptores me voy a sacar una foto para la miniatura la verdad que es hermosa, hermosa la placa nuevamente agradezco a todos ustedes y realmente estoy muy feliz estoy muy feliz y creo que esta placa no es solamente mía, es de todas las personas que mostré es de mi familia, es de, bueno, de toda la gente que nombré, de ustedes y no me quiero poner medio lloroso porque ya me puse medio emocionado cuando la mire a mi mujer este, gracias, gracias y nos vamos a ver todas las semanas con nuevos videos nos vamos a ver con más contenido, con muchos proyectos los quiero mucho, hasta el próximo video, soy Gonzalo Larcón esto es la mano tecno que va a crecer mucho más y se viene con todo hasta el próximo video, chau